Wey, 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 la pava en la casa la van a matar La pavita tiene la pata quebrada La pava en la casa la van a matar La pavita tiene la pata quebrada Wey, wey, la pava en la casa la van a matar Ay, la pavita tiene la pata quebrada Ay, mira la pava en la casa la van a matar Ay, la pavita tiene la pata quebrada La pava me dijo que miro hace rato Un pavo cifrino con cara de pato Yo le dije pava y eso no es verdad Bueno si no es pato, pargo si será La pava en la casa la van a matar La pavita tiene la pata que ver La pava en la casa la van a matar La pavita tiene la pata que ver La pava en la casa la van a matar Yo marqué todo que se atrean mi compad La pata que ver Pero mira la pava en la casa la van a matar La pavita tiene la pata que ver Conseguí una pava, tronco en la batida Fue la muy malvada, me salió bandida Me conseguí a otra y por tu evista No era una pavota sino un transformista La pava en la casa la van a matar La pavita tiene la pata que ver La pava en la casa la van a matar La pavita tiene la pata que ver La pava en la casa la van a matar Ay, la pavita tiene con patas quebran Ey, 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 aquí está la yuca Pa' que hagas casable Rápame la pava como tú bien sabes Rápame la yuquita y te me desespero Rápame la pavita para hacer buñuelos La pava en la casa la van a matar La pavita tiene la pata quebran La pava en la casa la van a matar La pavita tiene la pata quebran La pava en la casa la van a matar La pavita tiene la pata quebran Ey, la pava en la casa la van a matar Ay, mira, la pavita tiene la pata quebran Oye, mira, la pava en la casa la van a matar Ay, la pavita tiene la pata quebran